Música No sé por qué las podrían Pagar los dos cuerpos muertos Al fondo de una parcela Si al rey o guerra El prometido esperó El otro el de la verdad es al La maestra de la escena Y la última vez que se vieron Ella tomando llegar Cariño de la mamá No te puedes casar Lo decías que me amaba Era cuestión de esperar No te puedes casar No te puedes casar Después que te di vida No digas que no me quieres Decirme que no me querías No te puedes casar No te puedes casar No te puedes casar ¿Dónde cada vez te pasó? No sabía que estaba armada Y solo fue el teo y cerquita De la bolsa de su oído Salvo una escuadra cortada Por ella le dio seis tiros Luego se mató la horita